El orguinero Douglas Parrado hoy se quitó la espinita, ganó la primera etapa, era el líder, ayer perdió el liderazgo en la segunda, pero hoy entró segundo y vuelve a ser el líder de la Copa 8 de marzo de ciclismo que mañana concluye. Cuéntame de hoy Parrado. Bueno, primero que todo muy feliz por el resultado, feliz hoy al equipo y el profesor muy contento, porque eso es lo que se quería, tratar de recuperar el liderazgo que ayer me ponché y lo perdí ahí, tuve que remar como nosotros decimos solos y bueno, se dio. Agradecer a José Domínguez que me ayudó bastante y al resto del equipo, que se logró lo que queríamos, tratar de volver a gastar de líder. Parrado, ¿cómo opinarías de esta etapa? Aparentemente más fácil por los planos, pero también tenía montaña. Bueno, es la etapa más larga, había que comer mucho, tomar bastante agua, que eso fue lo que nos dijo el entrador desde el principio y tenía su subida. Bueno, tratamos de llegar lo más fresco a Bellomonte y gracias a Dios llegamos a escapados y bueno. ¿Y el aire? ¿Cómo nos trató el aire? El aire está un poco difícil porque de momento se ponía en contra, a favor, de lado, como estamos corriendo al lado de la costa. Se ponía muy difícil a veces. Bueno, ya líder, ¿qué piensas para mañana? Bueno, tratar de seguir de líder mañana y que mis compañeros también se metan en la general, tratar de que quede todo dentro del equipo. Muchas felicidades Parrado y éxitos mañana. Muchas gracias.